Estamos con el titular de Espacios Verdes en el municipio del Bolsón, Mario Sheffield, a vida cuenta de que hay varios temas para tratar muchas veces la queja de los vecinos por la falta de mantenimiento en los espacios. Pero por otro lado también hay que destacar la queja de los trabajadores de Espacios Verdes por la desaprehensión de algunos vecinos. Por caso, mucha gente andando en moto por la senda saludable del acceso norte. Esto lo han notado ustedes, Sheffield, buen día. Hola, buenos días. Bueno, sí, los reclamos que tenemos de los vecinos, los frentistas, que ven muchas motos, gente jugando a la pelota, rompiendo los árboles en la bicicenda norte. Y también tenemos ruptura de manguera en los bulevares del centro, los perros. Nos rompieron 10 mangueras y ahora tenemos que reponerla. Así que estamos regando con, creo que quedaron 6 mangueras sanas y más los espessores que tenemos. Una cuestión que, bueno, no sé con quién tendrá que ver, pero normalmente los perros que uno ve en el centro son esos callejeros, ¿no? ¿Qué se hace? Sí, bueno, ahora voy a hablar con el director de Medio Ambiente, que él la tiene clara con el sistema que son los perros, así que ven si podemos solucionar ese problema. Es mucha plata, salen las mangueras, es un costo muy grande las mangueras. Así que, bueno, ahora estamos reponiendo y llamamos la reflexión a los vecinos que si los perros que no los dejan sueltos, porque los están rompiendo todas las mangueras. Ahora, esta situación, volviendo a la senda saludable, es una senda saludable. Muchas veces uno va transitando, caminando o con otra persona charlando y se encuentra con que viene de frente de una moto o una bicicleta a gran velocidad y es como que se genera una situación media conflictiva. ¿Lo pudieron hablar con las personas que transitan en bicicleta y en moto por arriba de una vereda? Bueno, es el reclamo que tenemos de los chicos que están encargados de la bicicenda. Y por ahí van al choque, la gente se enoja y nosotros no tenemos el poder de policía para hacer ese trabajo. Mario, además, ¿se puede hacer deporte en la senda saludable? Quizás ejercicios con tu cuerpo sí, pero con elementos no, quizás. En la parte sur sí, porque incluso están todas las máquinas para hacer ejercicios, pero arriba, en la parte norte no, porque están jugando a la pelota, andan caballos y nosotros no tenemos, como te digo, el control de policía para hacer eso, porque la gente se te enoja, los quiere pelear a los chicos, así que es todo un tema eso. ¿Y esas veredas precisamente no son ni para moto ni para bici? No, son para caminar y así. Así que bueno, ojalá los vecinos tomen conciencia porque están logrando mal. De cualquier manera, hay cámaras en el sector, hay vecinos que tienen cámaras que pueden aportar datos para identificar al menos a las motos que transitan sobre la vereda y poder generar algún tipo de multa luego con la gente de tránsito. Sí, no solamente a las motos, sino hay autos también que estacionan y nos han roto los aspersores, así que es todo un tema. Mario, hablando de eso, ¿cómo se están arreglando? ¿Está terminando el verano? Muy seco, muy complicado. Más de una vez nos ha marcado la poca gente que tiene para atender algo así como... A ver, recuérdeme usted, ¿cuántas plazas y cuántas plazoletos? Tenemos 25 plazas a las que llegamos nosotros, con el plazón nuestro. La bici Senda Norte, la bici Saludable, el Paseo Ascona y... ¿Todo la plazoleta? No, y los bulevares centrales que son 2,800 km que tenemos de verde. Así que bueno, como yo te digo siempre, somos pocos, hacemos lo imposible para tener el pueblo lindo y encima la gente no nos ayuda. Porque también hay una situación de falta de recursos, toda vez que dialogamos sobre la situación, por ejemplo, de la vereda o la senda del barrio Usina, es como que se tiran la pelota entre obras públicas y contaduría, no me pasa la bomba, no me pagan esto, no me dan los recursos, la zona está abandonada lamentablemente. Ahora hay que sumarle que tienen que comprar todos estos metros de manguera nueva, ¿qué costo tiene esta manguera? Esta manguera va a andar como, el rollo trae 200 metros y va a andar como en cálculo, 40.000 pesos. Así que la pérdida... ¿Sale de los impuestos de los vecinos? Y sí, las pérdidas que tuvimos anoche son, calcular de 100.000 pesos. ¿Se puede identificar de quiénes son los perros o son perros callejeros? No, son perros vagabundos, así que no, ¿a quién le vamos a reclamar a nadie? Mario, ¿qué pasa con el acceso sur, que también está tan descuidado, se ocupan tanto del acceso norte, el acceso sur, los pastizales al costado de la ruta 40, de los dos lados, murras, gigantes, está feo y ya pasó todo el verano así. Bueno, eso lo está manejando una cuadrilla que hay de poda, eso no lo corresponde a nosotros, por el momento no, nosotros no podemos llegar porque no tenemos gente, pero eso se encarga medio ambiente. Ahora, ¿hacer una ruta nacional le corresponde a la concesionaria que tiene que hacer la limpieza? Y calculo que también en realidad tiene que dar una mano, porque como viste, las banquinas están llenas de pasto, están desparejas, se rompen los vehículos, pero aparte de eso, tenemos un problema que puede haber un foco de incendio, eso también es peligroso. Bueno, llamar a la reflexión a aquellos que transitan en moto, de a caballo, bicicleta, por las veredas, no solamente la de la Hacienda Saludable de Acceso Norte, por todas las veredas, que no lo hagan. Ojalá, llamamos a la reflexión, que la gente se ponga las pilas. Gracias.